Muy bien, vamos a hacer un video para uso del G-Power. G-Power es un programa para hacer cálculos de tamaño de muestra. En este caso vamos a hacer un cálculo para una correlación. Voy aquí, exactas, y tengo una correlación bivariada con un modelo normal. Por ejemplo, yo estoy partiendo del supuesto de que espero una correlación mínima de 0.20 con un tamaño del efecto 0.20 a dos colas, para saber simplemente si hay una correlación. Con un error de 0.05, que es un error estándar que usamos. Una potencia estadística mínima de 0.80 es lo que se pide, es la mínima. Pero nosotros vamos a poner 0.95. A dos colas. Y calcularía, y necesitaría 319 sujetos. Pero si yo quiero saber, simplemente si hay una correlación a favor de una correlación positiva o negativa, pongo a una cola y tendría 266 sujetos que evaluar, ¿no? Ahora, si yo quisiera hacer esto para una correlación. Un estudio para un análisis comparativo. Pues, disculpen. Obviamente, es correlación de medias para grupos independientes. Aquí trabajo con el tamaño del efecto. Vamos a ver cuál es el mínimo que les piden. Vamos a dos colas. Vamos a poner el tamaño del efecto 0.20, el mínimo. Un error de 0.05. Una potencia de 0.95. Y quiero que los grupos sean iguales, ¿no? O sea, que sea 50-50 para que salga uno. Y me calcula esta cantidad de sujetos, ¿no? Es una cantidad de sujetos grande, ¿no? Ahora, también podría poner a una cola. Esa cantidad. Ahora, pero si yo pongo un tamaño del efecto, este, un poquito más alto, ¿ok? Me iría a un tamaño del efecto de 50, por ejemplo. Necesitaría esta cantidad de, este, sujetos. 176 y 80-80 a una cola. O puedo ponerlo a dos colas también. ¿Correcto? 210 sujetos. Bueno, creo que con eso podríamos tener, pero, un análisis comparativo. Muchas gracias.